Música Pensaríamos que los aficionados y las arenas de lucha libre son iguales en todos lados, pero aquí en México hay tantos tipos de aficionados y arenas de lucha libre como variedad de clima, comida y acentos. Cada rinco o tribuna se caracteriza por tener rituales y características muy singulares. En la Ciudad de México se encuentra la Catedral de la Lucha Libre, la famosa Arena México, el templo más grande de este deporte espectáculo, con una capacidad de más de 13.000 espectadores donde se imparte cátedra de llaves y vuelos a miles de extranjeros que llegan a la capital del país y que se unen para lanzar gritos de todo tipo hacia el bando rudo o técnico. Por su parte, la famosa Arena Coliseo, en el centro histórico de la capital, recibe a verdaderos conocedores de la lucha libre, que vienen a esta arena de barrio y tradición. Aquí el pancracio se luce en medio de su gran embudo, para que uno sienta de cerca la pasión y batalla de luchadores y luchadoras que sacan lo mejor de sí, arriba o abajo del rinco. Y si lo nuestro es la gastronomía junto con el deporte, la Arena Puebla, ubicada en la capital poblana, nos arroja un ritual de garnacha en una mano y la máscara en la otra. Uno puede abrir el apetito con una semita, papas, cacahuates, plátanos, camotes y una lista interminable de aperitivos. Aquí la tradición es empezar la semana con los lunes de lucha libre y una cena para chuparse los dedos. Pero si lo que se está buscando es la risa, el abucheo, la confrontación sana, basta con experimentar los martes de glamour en la Arena Guadalajara, en la Perla Tapatía. El ritual en este foro es escoger un bando y defenderlo durante toda la función para al final festejar con una cerveza y un abrazo mientras todos bailan al ritmo de los tambores. Estos son solo algunos de los cientos de arenas y rituales de la lucha libre, donde la magia se crea para todos aquellos fieles del cuadrilátero. Porque la lucha libre mexicana es para el mundo. Gracias por ver el video.